Hoy, para celebrar el Día de la Mujer, estamos con mi amiga Danit Torres. Danit es un ejemplo de cómo puede haber movilidad social en Cartagena. Ella es un ejemplo, es un caso de éxito de una persona, de que su familia era de origen campesino, de cómo pasó de ser una persona de estrato 1 en Cartagena a ser una profesional exitosa y que ha tenido una larga vida profesional de triunfos en Bogotá, tanto en el sector público como en el privado. Bueno, muchísimas gracias, Ade. Para mí es un honor estar aquí porque creo que hemos venido construyendo un camino para que los jóvenes, sobre todo las mujeres, puedan tener una opción de desarrollo a través de la educación. Y claramente lo recibí, asumí ese reto de tener oportunidades educativas que me han facilitado moverme socialmente y por supuesto contribuir con mucha otra gente para que se mueva socialmente también. Perfecto. ¿Qué carrera estudiaste tú? Yo estudié trabajo social en la Universidad de Cartagena. Y después, es que yo sé que tú llegaste a hacer una maestría. Sí. ¿En qué universidad en Bogotá? Yo hice una maestría en la Universidad Javeriana, una maestría en psicología social y después hice una maestría en el Instituto de Altos Estudios Europeos en temas de estudios políticos. ¿Cómo pudiste hacer la primera maestría? Porque es que la segunda, yo sé que tú has sido una mujer exitosa y ya habías arrancado tu carrera, pero la primera maestría, ¿cómo lograste financiarla? Hice un crédito en el ICTEX. Ok, fíjense. Hice un crédito en el ICTEX. O sea que los créditos del ICTEX, ¿sí funcionan? Funciona. Siento que pagué mucho, que pagué más de lo que yo creo que debía pagar, pero es una ayuda enorme. Y creo que con los ajustes que hoy le están haciendo al ICTEX va a consolidarse mucho más como un instituto que da oportunidades reales a los jóvenes. Bueno, ¿y cuál ha sido tu tránsito en la vida laboral? Porque es que has tenido unos, hoy tienes un cargo muy importante en Bogotá, que eres la jefe de asuntos de la comunidad del Grupo de Energía de Bogotá. O sea, eso no es cualquier cosa, es un cargo muy importante. Yo arranqué en el Viceministerio de la Juventud, creo que fue un escenario de trabajo fantástico con gente joven, con gente que estaba uno soñando que quería cambiarlo todo y que podía cambiarlo todo. Después trabajé en Bienestar Familiar. Empecé un camino a trabajar con organizaciones sociales, con la Alcaldía de Bogotá. Yo fui directora de Inclusión en la Secretaría de Educación, fui directora de Cobertura. Posteriormente trabajé en la Organización de Estados Iberoamericanos, en todos los temas de cooperación internacional. Y llegué al Ministerio de Educación Nacional a ser directora de calidad. ¿Por concurso? Sí, digamos que fue... ¿Fue un concurso de mérito? No era una... no era parte del equipo. Yo creo que me gané ese espacio. Y la ministra del entonces, pues me dio mucha confianza para estar allí. Y hoy, pues, soy la subdirectora social de TGI, que es una empresa del Grupo Energía Bogotá. Y TGI, pues, es la transportadora de gas más importante que tiene el país. No, eso es un ejemplo. Es que yo quería celebrar el Día de la Mujer. Yo quiero, he querido celebrar el Día de la Mujer con la entrevista a mi amiga Danit, porque es que ella es un ejemplo para una cantidad de jóvenes, mujeres y hombres de todos los barrios populares de Cartagena. ¿Cómo puede haber movilidad social? A través de la educación, pero también con una gran tenacidad. Porque a mí me consta que en varias etapas de tu vida tú tuviste que hacer un gran esfuerzo personal. Sí, yo también tengo que reconocer que detrás de mí hay un montón de mujeres negras que abrieron camino. La primera que llegó a la universidad, la primera que consiguió un trabajo. Es más, yo he sido la primera en muchos espacios que no me enorgullece, porque creo que si uno es la primera en algo es porque hace falta mucho trabajo. Cuando uno llega a un lugar, tiene que ser, tiene que haber otras que ya llegaron. Pero creo que aquí el reto fundamental es que todos entendamos que hay oportunidades, que hay que aprovecharlas, que agradezco a las mujeres del movimiento social afrocolombiano que abrieron camino, pero también agradezco a las mujeres que hoy, desde diferentes escenarios, están abriendo camino para nosotras las mujeres y eso hay que aprovecharlo mucho. Exacto. Una de las cosas importantes es que yo creo que ya hoy, no importa ser blanca, negra, india, mujer, hombre, o indígena, perdón, tú tienes la posibilidad de acceder a cualquier espacio que te propongas siempre y cuando tengas la oportunidad de educarte. La educación es fundamental. Hay que reconocer, bueno, yo también he tenido episodios, he sido discriminada, ustedes me buscan por Google, van a encontrar los episodios, pero creo que aquí hay un reto y es, usted tiene la oportunidad, la aprovecha, pero también va construyendo la tenacidad. Ahí es clave las oportunidades que brinda el Estado. Yo creo que el Estado hoy, el Estado colombiano, cada vez tiene más apertura a lograr espacios de equidad y de igualdad para las mujeres y particularmente para las mujeres que somos indígenas, afro, o mujeres trans, o en fin, mujeres que estamos de alguna forma con una condición particular que a veces nos somete a discriminación. Dani, ¿en qué barrio de Cartagena naciste tú? Yo crecí en un pueblo que se llama Retiro Nuevo, en María la Baja, y vine con mi familia a vivir en un barrio que se llama Fredonia, ahí hice parte de mi primaria. Yo cuento una anécdota muy sencilla, cuando llegué a Bogotá, es usual que en Bogotá la gente te pregunte cosas para saber tu estrato social. Entonces a uno le preguntaban, ¿de qué colegio era? Y así todas decían colegios súper refinados. Entonces cuando a mí me preguntaban, yo decía, yo soy de la escuela rural mixta de Retiro Nuevo Bolívar. Y eso era suficiente para que la gente entendiera que estaba haciendo preguntas tontas. Y sí, estudié en la escuela rural mixta, en Retiro Nuevo Bolívar, y después en la escuela en Fredonia. Voy a hacer una pregunta muy difícil, porque es que una de las cosas que me ha impresionado a mí de Danit es que tú eres una persona superior. Yo nunca en mi vida, yo te conozco a ti desde que tienes 21 o 21 años, y yo jamás he visto de ti un complejo, por ejemplo. Yo creo que también hace parte de cómo lo educaron a uno, ¿verdad? Y uno termina volviendo minúsculo lo que no es tan minúsculo. Pero yo creo que es la capacidad que tiene uno de ser resiliente. Es decir, esto no me va a ganar, esto no me va a poder, esto es difícil, pero uno con su capacidad lo hace minúsculo. Poco la invitación que yo lo hago a las mujeres y a las niñas es siempre para adelante. Es decir, siempre van a encontrar obstáculos. De uno depende si son grandes o son pequeños. Te me adelantaste a la pregunta, esa era la última. ¿Cuál era el mensaje para las niñas, niños, jovencitas y jovencitos de los barrios de Cartagena? Esa es una, es decir, uno tiene que esforzarse con disciplina. Mientras unos duermen, otros trabajamos. Mientras otros descansan, otros trabajamos aprovechando las oportunidades. Pero también creo que hay que tener conciencia de colectivo. Uno logra movilidad social, pero a uno no se le puede olvidar que hay otros a los que hay que ayudar para que logre movilidad social. La movilidad social no puede ser un tema individual, tiene que ser colectivo. O sea, solo en la medida en que sea colectivo logramos transformación. Y creo que parte de las políticas sociales en las que he venido trabajando en toda mi carrera buscan que efectivamente esto sea un asunto colectivo y no excepcional. Sí, bueno. Muchas gracias, Danit. Me complace muchísimo celebrar el Día de la Mujer hoy contigo y aquí en Cartagena. Yo creo que el placer es mío. Mil gracias porque muchas personas han hecho parte de este camino y Adelina han hecho parte de este camino. Mil gracias. Ay, caramba. Bueno, muchas gracias. Gracias.